Biota es la nueva empresa de Barranca Bermeja dedicada a la recolección de basuras en la municipalidad. Enlace Noticias dialogó con el gerente general de esta empresa, Camilo Parada Rueda, para conocer cómo ha sido recibido su servicio por parte de la ciudadanía barranqueña. El tema de crecer en el servicio público va a ser aún fácil, porque acá nos encontramos con una empresa de muchos años, de mucha trayectoria. Entonces siempre es natural que la gente pueda tener resistencia al cambio, que hay muchas personas que el cambio lo ven siempre positivo, hay otras personas que son muy reacias, pero pues estamos tratando de hacer las cosas bien, tratando de darnos a conocer, de que la gente conozca que hay una nueva oportunidad. El servicio público de aseo en casi todas las partes del país es de libre competencia. Muchas personas piensan que quien les recoge hoy están obligados y están a que no pueden cambiarse de operador. Existe esa posibilidad. Consultados sobre la disposición de basuras y si se requiere un nuevo relleno sanitario, el Ejecutivo explicó cómo ha sido hasta ahora la disposición de los residuos sólidos en la ciudad. Hemos estado mirando posibilidades, nosotros, la respuesta que yo doy cuando nos preguntan que qué diferencia tiene Biota si está arrojando las basuras en el mismo relleno, creo que no es una discusión que se debe dar con Biota, Biota pues es un operador de recolección y transporte. La disposición final nosotros la hacemos donde nos indican a nosotros las autoridades ambientales, en este caso como es de conocimiento público, pues la autoridad ambiental autoriza el relleno sanitario de Patrio Bonito, operado por la empresa Rediva, que sea el relleno del municipio. Entonces, más haríamos nosotros en este momento decir, yo la arrojo en otra parte cuando el relleno sanitario habilitado para recoger y para recibir, perdón, los recibidos de la ciudad es el que está habilitado. Para el gerente de Biota, la ciudad ha recibido con satisfacción los servicios de su empresa, de allí el compromiso de seguir creciendo para el bienestar de la ciudadanía en general. ¡Gracias! ¡Gracias!